¿Cómo la estamos pasando, Chibi? ¿Estamos pasándola bien? ¿Estamos listos para un nivel mucho más que el anterior? ¿Aquí? 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 ¿Allá arriba? ¿Qué? ¿No? Quisiera regresar el tiempo y cambiaré el oro, sé que todo fue mi culpa y te cause dolores, espero que de volver tú tengas intenciones, porque hoy estoy aquí. extrañándote, ok, tú por mi morías mal, no solo física, vida, química, yo te llamaba y no querías contestar, sé que fui con ti, no te supe valorar, entiende mi estilo de vida, por favor comprende, que esto no pasó de repente, si está en mi mano no lo entiendo la suerte, solo espero que me perdones, Nena, tengo tantas ganas de amarte, solo espero que me perdones, así tú y yo no podremos estar, vida, todo lo voy a pagar, No hay Galicia, no, no的 software, no tengo tantas ganas deân tacar, no tengo tantas ganas de crejar, solo espero que me hobby surinum a mi mentira, ¡Una vez, papiño! ¡Chiles! ¡Arriba! Voy por aquí Yo quiero que la canten conmigo Este es Héctor ¿Estamos listos? Quisiera regresar el tiempo y cambiar el dolor Porque no, porque no se les hagan los dolores Si es lo que te voy a jugar con mis sensores Porque hoy estoy aquí, ensayándote Quisiera regresar el tiempo y cambiar el dolor Sé que todo fue mi culpa y te causé dolores Espero que de volver tú tengas intenciones Porque hoy estoy aquí Yo quiero que la canten conmigo Muy bien aquí Muy bien aquí Vamos por acá, ¿cómo estamos en el medio? En el lado izquierdo Quisiera regresar el tiempo y cambiar el dolor Sé que todo fue mi culpa y te causé dolores Porque hoy estoy aquí, ensayándote Porque hoy estoy aquí, ensayándote Por favor, comprende Que esto no paso de repente Si estoy en mi mano, no lo dejo al conmigo ¡Dice! Solo espero que me perdone Nena Solo espero que me perdone Y yo como Solo espero que me perdone Que con tantas ganas de amarte Solo espero que me perdone Mami, te voy a perdone Y yo como Solo espero que me perdone Solo espero que me perdone Y yo como No podemos estar Sin vida, todo lo voy a pagar Amén 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 J Balvin, ganadoras de premios Billboard, Grammy, MTV. Un gran artista de renombre mundial lo tenemos hoy día. Noche de Sierra aquí en Viña 2017. J Balvin. La quinta no para de gritar, de saludarte. ¿Tú sabías que esto existía? ¿Tú sabías que esta magia existía acá en la Quinta Vergara? Yo soy de shock, pero es muy agradecido, la verdad. La Quinta Vergara, J Balvin, te saluda y te agradece así. No se escucha acá. Porque este sábado, cumpleaños de tu madre. Sí, tu madre está de cumpleaños y la Quinta Vergara festeja a tu madre y a ti con gaviotas de plata para J Balvin. Gracias, de verdad. 11 años desde que la música urbana comenzó a sonar con fuerza aquí en Viña del Mar. Hoy tiene a su gran referente. Sigue sobre este escenario, el Festival de los Festivales. Tiene el honor de seguir escuchando a J Balvin. Gracias.